Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de géneros periodísticos corresponde a la carrera de comunicación social de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, es una materia compuesta por 5 créditos académicos. El conocimiento en periodismo es producto de esa extensa e incuantificable cultura oral que sólo se plasma en el tiempo, gracias a la invención de la imprenta en el siglo XVI, desde entonces, el periodismo ya tenía importancia suprema. Por ello, esta materia inicia con lo más básico, pero también lo más fundamental, el dominio de la redacción periodística y su aplicación práctica por medio de los géneros periodísticos. Aunque el horizonte periodístico global esté marcado por la desprofesionalización, en gran medida impulsada por el uso masivo de redes sociales, el ejercicio del periodismo como un saber de orden intelectual está marcado por la prudencia. No importa cuánta censura y limitaciones existan para el ejercicio periodístico en Ecuador, soñaremos siempre en un periodismo mejor.